No cabe duda que Yucatán está despegando y cambiando para el bien de las familias yucatecas, gobernador. Muestra de eso es que las inversiones no dejan de llegar a nuestro estado. Tan solo la semana pasada usted recorrió las instalaciones del nuevo hotel Guayán Mundo Imperial, el cual también contribuye a ampliar la oferta turística de nuestro estado y a generar más empleos. ¿No es así? Sí, por supuesto, Libby. Nosotros lo que queremos es recuperar los empleos que se perdieron en la pandemia. Vamos a muy buen ritmo. Ya recuperamos 20,299 empleos de los 25,000 que se perdieron. Quiere decir que antes de que termine este año seguramente ya vamos a haber recuperado los empleos. Para que la gente tenga un comparativo en la influencia en el año 2008-2009, que creo que todos sabemos que no es nada comparado a lo que estamos viviendo ahorita, los empleos que se perdieron en Yucatán tardaron ocho años en poder recuperarse. En cambio, ahorita, en prácticamente un año, año, dos meses, vamos a recuperar todos estos empleos. Lo que habla del dinamismo económico, pero sobre todo habla del trabajo que estamos haciendo en conjunto el gobierno del estado con los ciudadanos. Así que vamos a seguir trabajando muy fuerte, vamos a seguir metiéndole muchas ganas para reactivar la economía, pero lo más importante, mientras reactivamos la economía, tenemos que vacunarnos y nos tenemos que seguir cuidando con el uso de cubrebocas, la sana distancia y las medidas de higiene. Y antes de terminar, gobernador, ¿hay algo más que le gustaría agregar esta noche? No, solamente pedirle a todos los yucatecos, como siempre lo hacemos, que es importante vacunarnos, recordar que la vacuna no impide que uno no se contagie, que evidentemente lo que hace el vacuno es evitar que termines con un COVID grave en el hospital, en un alto porcentaje y que a pesar de estar vacunados tenemos que seguirnos cuidando y que los efectos de la vacuna se quedan ya de manifiesto 28 días después de la aplicación de la segunda dosis. Entonces, no porque hoy me puse la segunda dosis, quiere decir que ya estoy totalmente protegido, hay que esperar 28 días. Por otro lado, también le quiero mandar un afectuoso saludo a los yucatecos que están participando en las Olimpiadas de Tokio, que estamos muy pendientes de ellos. Por supuesto, el clavadista Romel Pacheco, que va a estar el 1 y el 2 de agosto compitiendo, ahí buscando la oportunidad de una medalla. Y Henry Martín, que ha tenido también ya una participación muy destacada con la selección mexicana de fútbol en el primer partido contra Francia. La verdad jugó muy bien, jugó de pivote, la verdad repartiendo el juego. No les fue muy bien en el segundo partido, pero yo estoy seguro que van a tener un muy buen resultado. Y por otra parte, también quiero felicitar a otro yucateco, que es el portero del Cruz Azul, Andrés Gudiño, quien debutó el pasado día martes o el lunes, debutó ya con el Cruz Azul y se convierte en el quinceavo yucateco en debutar en la primera división. Así que también mandarle un afectuoso saludo y que esta carrera que está iniciando sea motivo de orgullo. ¿Por qué nos gusta destacar a nuestros deportistas? Porque los deportistas son un gran ejemplo libre para muchas niñas y niños que los ven, que admiran, que quieren practicar deporte para ser como ellos. Y por eso les deseamos mucho éxito y por supuesto que aquí en Yucatán todos estamos pendientes de ellos.